saludando a los amigos y también animándolos para que se suscriban a la página Jerry El Chapín en donde tenemos muchos contenidos de nuestro bello Pueblo Nuevo aquí su servidor Tony Tadeón junto a Dara Guerrera vamos pues para el camino del Cantón Guadalupe y aquí de nuestro bello Pueblo Nuevo haciendo un recorrido para San Francisco Pecul bueno, todos nuestros paisanos podrán recordar estos bonitos lugares para que no se olviden de Pueblo Nuevo vamos a estar haciendo el recorrido de Cantón Guadalupe hacia San Francisco Pecul vamos a recorrer toda la aldea de San Francisco Pecul allá nos espera nuestro gran amigo Peter Guare que él es de por allá, no sé qué sorpresas nos traerá saludando a Jerry y a Meli Santizo también a todos los que nos van a ver por medio de este video bendiciones, muchas bendiciones esperen nuevos contenidos en la página Jerry El Chapín que le va y muy bien es el gratuito gracias 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 ¡Uy, suertudos! ¿Dónde están arreglando las calles? Y es donde nuestro amigo de al pueblo está ya comiendo sus primeras obras maestras. Y ahorita nos dirigimos para Pecul. Así que, ahorita vamos hacia San Francisco. El camino que también nos dirige a Palmar, Quetzaltenango. El río que está a unos cuantos metros, el río C, que divide Pueblo Nuevo y Palmar, Quetzaltenango. Vamos aquí por la subestación de policías de Pueblo Nuevo. También... ¡Qué puse burro! También... Vamos hacia San Francisco Pecul. Vamos a ponerme así. Subite ahí, ¿no? Merendero. Ya. Merendero el peculeño. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Allá te anobles. No, no. ¡Que te calles! No, no. ¿Te gusta hacer allá? No, no. Ya, ya, corte, corte, producción. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué te gusta hacer allá? No, no. No, no. No traes el coronavirus, vacate. No, no. Bueno, ahorita ya no hables. No, no. No, no. Así que... Así que... Así que... Así que... Así que... Así que... En estos momentos nos dirigimos a... Hacia lo que es la aldea San Francisco Pecul. Eh... Un camino muy... Muy bonito, lleno de vegetación, como pueden ver. Espuma también de la picarón, traficando rimas. Un camino muy, muy bonito. En donde está bendecido San Francisco Pecul porque... Donde quiera hay nacimientos de agua. Muy... Muy bonita vegetación. Vegetación... Muy bonita vegetación, los árboles. Ahí hay un palo de... De plumpo. No, no. No, no. Así que hacemos este recorrido... Con la actitud que... Que se merece. Un bonito día. El sol está... Está redumbrando. 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 Está brillando. Está brillando. El sol está brillando. La pecera está limpia. Nadie. Así que... Casi estamos llegando a... A la aldea San Francisco Pecul. Un... Un camino algo retirado, ¿verdad? En donde... Gracias a Dios se ha disminuido la... La delincuencia. No sé qué... Qué está pasando con la empresa de Siki. Creo que está tronando. Está mal carrosa, ¿verdad? Falta de... 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 Un... 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 Un hogar muy... Muy sano, ¿verdad? Eh... Pues... Sí... Bendiciendo a todos los que viven aquí en San Francisco Pecul. Eh... Es donde... Hay personas trabajadoras, personas humildes. Ahí pueden ver donde me estafaron. Personas muy humildes, trabajadoras. Eh... Personas que... Ya desde la madrugada... Se dirigen hacia... Su terreno a cortar la hoja del machán. Ya que... Este pueblo está... Bendecido. Puebla... Pueblo de... Donde la cuna del machán. Y podemos ver ya... Ya ingresando... El pabellón nacional. Jajaja... Jajajaja... Jajaja... Ya ahí... Pabellón nacional. Ya ahí... Ya ahí... Ya ahí... Ya ahí... Ya ahí... Aquí podemos ver también... La... La hoja del machán. Ya... Ya... ¡Ya enpe... Se fregó mi explot. Me explotó mi cabello. Tu cabello. Se salvó su cadenita Se salvó su cadenita Se me perdió la cadenita A ver, ahora una ninja quiero Una ninja Detrás de cámara A la madre se metió aquí, mira vos Fue la mierda Chiqui, no Es mi aburrida Ahí estoy 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 Iquepo, Iquepo Este es men Ay 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 Yo tía lo que me hace hacer Hola Esa foto cae Ay 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 Ahora solo con poco te hubiera dejado ahí abajo No Ay 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 Así la quebrada Ahí está, ahí está Iquepo, Iquepo A la madre me expló que ya se traigo Que Meli necesito otro explot Ala mira como lo hizo aquí Uy Uy Pero por qué te pasó eso? Ya te había hecho sin agua Es que creo que lo dejé desnivelado Es que la caña está muy eh Muy eh Floja No No Sí No 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 Más probar Ahí está, mira mucha Ahí está, mira mucha